Música Tenemos la plaza del ayuntamiento donde los colectivos y plataformas que vienen de la manifestación de CGT podrán participar con sus parlamentos y luego acabaremos en día bailando bailando al son de los demarras ¡Arriba los salarios! ¡Abajo los repios! ¿No hay otra moneda? ¿O con la patronal? ¡O con la clase obrera! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay otra moneda! ¡O con la patronal! ¡O con la clase obrera! ¡No hay! ¡O con la clase obrera! ¡No hay una moneda! Aquí, desgraciadamente en una manifestación diferente a la de otros sindicatos, porque no compartimos sus valores, porque no somos cómplices de lo que hacen hoy a la clase trabajadora, tanto los patronos como los gobiernos. Ayer, el otro día, denunciábamos que en tres decenios, 45.000 personas trabajadoras han dejado la vida para llenar los bolsillos a los empresarios de este país. 45.000 personas. Casi 300 personas morieron el año pasado. Dos personas al día aproximadamente es lo que pagamos, el peaje que pagamos las personas trabajadoras para que otros se hagan ricos. Y eso es lo que queremos demostrar, estar así para que nos fijamos, que no solamente pensem de una manera unes o tres personas, sino que somos muchas. Y muchas estamos así, pero muchas también están en otros lugares. Y tenemos que conseguir que estigamos todas juntas. Por eso no solamente hay una palabra. Que visca la lluita de la clase obrera. Que visca la lluita de la clase obrera. Caña, caña, caña. Si esto no se arregla. Si esto no se arregla. Si esto no se arregla. Solamente vale. Si esto no se arregla. ¡Vamos! ¡Vamos con la clase obrera! Gracias por la invitación, gracias por venir. A todos os queremos contar cuál es nuestro motivo de estar aquí, cuál es nuestra obsesión y nuestra preocupación por defender esta ciudad. La Comisión Ciudad Porte es un colectivo de entidades medioambientales que se preocupan por la mejora del mundo, por colectivos vecinales, por asociaciones de vecinos, que hemos entendido que lo que se quiere hacer con la ampliación del puerto va a destrozar nuestra ciudad. Entendemos que esto es una lucha de todos vosotros. Si no defendemos nuestro patrimonio, no lograremos tener una mejor ciudad. Por ello, hemos convocado para el 18 de junio una manifestación a la que os invitamos a todos. Una manifestación para que demostremos que los valencianos no quieren los negocios de cuatro para hacerse más ricos. Lo que quieren es una ciudad más saludable. Una ciudad incorporada a los retos climáticos y medioambientales que tenemos. Por eso, decimos no a la ampliación del POR. No a la ampliación del POR. Muchas gracias. 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 A banda de ser actors i actrius de doblatge, actors i actrius de veu, també som treballadors com vosaltres. Ens estem enfrontant a la major revolució tecnològica de la història de la humanitat. La irrupció de les intel·ligències artificials està amenaçant no sols la nostra indústria, no sols la nostra feina, el nostre ofici. Al voltant del 60% dels treballs actuals poden desaparèixer en els propers tres anys. No volem ser anarolistes ni catastrofistes. Simplement el que volem és que prengam consciència que la veu humana ha de ser protegida per les democràcies i els governs actuals. No podem permetre que les intel·ligències artificials vagin en contra dels sers humans. La nostra professió és artística, però no deixa de ser una feina. Nosaltres ens alcem com vosaltres. Anem a les feines, als estudis, en metro, en patinet, en bicicleta. Fem la nostra jornada laboral igual que vosaltres. Sona molt xulo això de dir que som actors i actrius de Déu. Sona molt bé sentar-te en el cine i escoltar la teua veu. Sona molt bé doblar les pel·lícules, els documentals, però realment la nostra feina, el nostre treball, està en peric. Volem aprofitar també l'oportunitat que els companys de CGT ens estan brindant de parlar-vos per a fer una crida, una crida a la nostra radiotelevisió pública valenciana, a la coordinació valenciana de mitjans de comunicació, que té l'obligació de veblar i difondre la nostra llengua. I això no es aconsegueix amb les retallades pressupostàries per al doblarge en valencià. La majoria d'actors i actrius que estan accedint a la professió varen créixer escoltant Bola de Drac, Dora de Moll, i nosaltres els actors i actrius de doblarge en valencià hem fet més per la nostra llengua que qualsevol pla d'estudis que està dissenyat des dels despatxos desgovernats. Reivindiquem des d'ací una major programació en valencià i un augment en el pressupost per a les produccions pròpies i doblades en valencià. Moltes gràcies a tots i a totes. Avui ens heu posat que ara la pintem en el nostre aspecte, perquè no som tan guapos com sonem en les pel·lícules, però és el que hi ha. Bueno, Maribel sí, Maribel Casanci. Així que moltes gràcies a tots i que visca la cultura! Aïllar com una nació obrera! 大al! Aïllar! 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 Una règle! Buenas tardes compañeros y compañeras, somos del sindicato de estudiantes y queríamos decirles unas palabras gracias al espacio que nos dio la CPT. Queríamos decir que hay que romper con la paz social, hay que hacer como en Francia, que hay que unir las luchas estudiantiles y las obreras para justamente romper toda esa paz social, porque justamente somos, o sea, luchamos por un feminismo anticapitalista, combativo, por un presente sin precariedad y sobre todo contra el capitalismo. Yo hoy vengo a representar en el sector del transporte de viajeros y mercancías por carretera. Tenemos que convocar una huelga para el 18 de mayo, una huelga estatal de 24 horas, para todos aquellos conductores y conductoras que están sufriendo la precariedad de lo que es el sector. Y queremos vuestro apoyo, por favor transmitidlo de alguna manera por vuestras redes sociales. Queremos que llegue a un montón de sitios, tenemos en contra todo, pero vamos a por ello. Gracias. Muchas gracias a todas las personas, a todas y todos los trabajadores que habéis participado hoy en esta tremenda manifestación, que ha llenado las calles del centro de Valencia de lucha y dignidad. No me quiero olvidar de todas las compañeras y compañeras que han trabajado desinteresadamente y de manera militante en la organización de este gran primero de mayo. Muchísimas gracias por hacer lo posible. Sois la hostia. Todas las que están en la barra, todas las que han organizado la manifestación y han montado el concierto. Al equipo de la Federación Local de Valencia, como no puede ser de otra manera, que ha puesto todo el corazón y toda su energía en la organización de este primero de mayo, y que está trabajando junto a todos y todas las compañeras de la organización de CGT en la construcción de una alternativa sindical y libertaria seria para toda la clase obrera. Al Comité Confederal también, por supuesto, de la CGT del País Valenciano y Murcia, por ayudarnos a que esto se convierta en una realidad. Muchas gracias a la cooperativa Pentagrama, a David de Orquesta Paraíso, a todas las personas que han trabajado en el montaje de este salado. Por supuesto, muchas gracias a los compas de Orquesta Paraíso y a los de Marras por ponerlo tan fácil y apuntarse a esta locura. El primero de mayo es un día muy importante para toda la clase trabajadora y, como no puede ser de otra manera, también para quienes formamos parte de un proyecto sindical y libertario como es la CGT. Hoy es un día de reivindicación y de lucha, un día de conmemoración. No hemos de olvidar que ha sido gracias a la lucha obrera a lo largo de la historia por lo que en la actualidad tenemos ciertos derechos como trabajadoras. Recordamos a todas las trabajadoras y los trabajadores que a lo largo de la historia del movimiento obrero se han negado a ser sometidas y pisoteadas y que desde los centros de trabajo salieron a luchar por los derechos de toda la clase obrera. Y hemos de seguir por este camino, compañeras y compañeras. Un camino de reivindicación, de protesta y de no conformarnos con las migajas con las que intentan acallar nuestra voz. Porque hay muchos motivos para alzarla, como por ejemplo la pérdida del poder adquisitivo que nos está llevando a la pobreza, a pesar de que somos los trabajadores y las trabajadoras quienes producimos la riqueza que se llevan unos pocos. La carestía de la vida nos está haciendo esclavos de nuestros trabajos. Mientras el IPC sigue desbocado, los salarios no llegan ni para costear los productos básicos de la cesta de la compra. La precariedad cada día más generalizada en el sistema productivo. Tenemos que denunciar las reformas laborales que agreden los derechos de la clase trabajadora. Las firmas de los convenios colectivos por parte de los sindicatos del régimen que nos precarizan y empobrecen. La subida en la edad de jubilación y la regresividad en las ayudas públicas. El 20% de los hogares más pobres recibe el 12% del total de las transferencias del Estado. Mientras que el 20% más rico acapara más del 30 casi el triple. Y no solo eso, la sinestralidad laboral que se ha llevado ya más de 40.000 vidas. 40.000 trabajadores y trabajadoras han perdido la vida en los últimos 30 años trabajando. Mientras las instituciones miran hacia otro lado y la patronal solo contabiliza sus beneficios. Nosotras, las personas que formamos CGT, tenemos un compromiso y hemos de poner nuestro empeño en acabar con esta lacra. El sindicalismo es más necesario que nunca, compañeros, compañeras. En estos momentos de pérdida de condiciones laborales es cuando más nos hemos de apoyar en él y entre nosotras. No podemos consentir de proceder más en derechos. Nos negamos a cargar sus beneficios sobre nuestras espaldas. No podemos obviarlo. El sindicato es nuestra herramienta de lucha y de organización. No hay otra manera, unidas, juntas y organizadas. Por eso, desde aquí, desde la CGT, os animamos a organizaros y a luchar por vuestros derechos y los de toda la clase obrera. Desde la Federación Local de CGT Valencia hemos organizado este día también para compartir, para intercambiar impresiones y experiencias, para apoyarnos las unas a las otras y juntarnos con compañeros y compañeras que persiguen el mismo fin. Y como dijo Emma Goldman, si no puedo bailar, tu revolución no me interesa. Muchísimas gracias a los de Marra y Arquesto Paraíso por haber aceptado esta invitación de CGT Valencia. Para estar hoy con nosotros y revolucionar la plaza del Ayuntamiento. ¡Viva el primero de mayo! ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva la confederación! ¡Viva el primero de la clase obrera! ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Gracias!